Y bueno creo que por aquí este nuevo video te paso a mostrar nuevas recompensas que llegaron el día de hoy completamente gratis a Free Fire Latam y también a otras regiones nuevas recompensas que van llegando todo este mes de julio lo que sería aquí en la región de Latam y nuevos premios gratis que Garena trajo en otras regiones completamente gratis Todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que sería eventos de ruleta mágica con la skin de UMP en Día Buya Evolutiva solamente girar con diamantes con el patrón correcto te puedes llevar con solo 9 diamantes Si no tienes diamantes este fin de semana lo que es el día de mañana estaremos haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis Solo suscríbete al canal y comenta tu ID en el video que está en el primer comentario fijado Otra novedad que llegó el día de hoy tenemos lo que es el evento de recarga evolutiva 500 diamantes para 5 cajas con tokens evolutivos También tenemos la llegada del nuevo paz elite ciudad trap que en otras regiones Garena ya trajo el nuevo paz elite igual que aquí en Latam pero también ya lo trajo con descuento en evento de ruleta mágica Y no solamente en esta región de pakistán sino que en diferentes regiones lo agregó en lo que es evento de torre de token y en diferentes eventos La verdad que solamente aquí en Latam arena pues hasta el momento no trae el paz elite con descuento incluso en otras regiones Su paquete de lujo especial pues gentita agregaron lo que son los nuevos trajes del pase antibombas y también del pase sushi Agregaron lo que es el emote de lagartija que la verdad pues super veterano bastante facherito La pared glue de bunker que es una de las paredes glue más veteranas dentro del juego y diferentes ítems y recompensas del pase antibombas La verdad que siempre Garena se la rifa en otras regiones esto ya pasa en lo que es la región de la India Otra novedad tenemos la llegada de la nueva tienda misteriosa con dos nuevos trajes que la verdad un traje de hombre está bastante facherito bastante combinable Que en algunas regiones ya llegó en lo que sería cajas directamente para comprar con diamantes Otra novedad tenemos la incubadora de 3 en 1 que en diferentes regiones Garena ya lo va lanzando Ya sería cuestión de tiempo gentita que Garena también lo anuncia aquí en la TAM Ya esta semana muy posiblemente lo vaya a estar anunciando en lo que sería sus redes sociales o la nueva agenda semanal Otra novedad con premios gratis tenemos el día de hoy la nueva temporada 34 en lo que es Battle Royale Una nueva clasificatoria nueva chamarra de heroico que la verdad pues no está demasiado facherita Pero bueno tenemos nueve skin de Gupiker con velocidad de disparo y también velocidad de recarga Y skin de Thompson que tiene velocidad de disparo y también un punto de precisión Solamente esas recompensas llegaron aquí a la región de la TAM pero en otras regiones como la región de Indonesia Garena ya agregó lo que sería el token heroico con ese token heroico se puede canjear lo que es nueva pareglue héroe metálico completamente gratis Solamente este evento se encuentra en dos regiones región de Europa y también región de Indonesia Otra novedad con premios gratis aquí en la región de la TAM tenemos lo que sería celebración de 6 años Por 6 años que va celebrando Garena pues nos va regalando la flama oriental superior y platino oriental superior y los zapatos de flama oriental Solamente eso Garena nos va regalando solamente por hacer daño La verdad que las recompensas pues no son las mejores por el aniversario pero bueno es lo que Garena agregó También skin de Charbooster y por aquí tenemos nuevas recompensas en la región de Europa Así de gente en la región de Europa Garena el día de hoy está que regala skin de la M1887 Loro Tropical También va regalando lo que sería ya esta semana la mochila Banfire Tenemos lo que sería la nueva playera Banfire que está bastante facherita Es una playera UNICEF para hombre y para mujer que este evento ya va llegando a diferentes regiones Próximamente estaría llegando aquí a la TAM aunque no tengamos una fecha 100% confirmada Tenemos lo que es por aquí la sudadera de patrocinador skin de Jeep Dorado que es bastante facherito Y por aquí como están viendo están que regalan cajas que te puede tocar permanente O también te puede tocar por días la skin de Loro Tropical de M1887 Muy pedida cuando llegó por primera vez aquí a la región de Latinoamérica Otra novedad que está que regala Garena skin sería en la región de Sudáfrica Sí gente está con la llegada del nuevo mapa Kalaharistan que regalan Thompson Skin de N94 y también en lo que sería la tienda por tiempo limitado de diamantes púrpura Ya se encuentra la M1887 orden del conejo completamente gratis Otra novedad con premios gratis que me sorprendió es en la región de Taiwán Así de gentita por el sexto aniversario Garena agregó este evento como está viendo Por ahí aparece lo que es la incubadora de dinos skin lo que serían trajes Aparece en la skin de MP40 aparece en MAC7 lo que sería la incubadora de las XM8 Y por ahí aparece un ticket especial pensé que iba a ser un evento pero no gentita Estaba buscando más información incluso aparecen mil diamantes Pero estaba buscando más información y solamente se trataría de un sorteo Así gentita un mega sorteo solamente en esa región de Taiwán Que por ahí pues te inscribes y si tienes suerte vas a ganar todas las recompensas Que acabamos de ver en el evento Otra novedad con premios gratis en la región de Taiwán Garena está que regala lo que serían nuevos banners logos con temática de evento de campo Así gentita como están viendo por ahí están que regalan también paracaídas campo soleado Que este evento muy posiblemente vaya a estar llegando a diferentes regiones Próximamente también lo que sería gentita la actualización de trajes de cubo mágico Y lo que sería la cajita de sexto aniversario que va llegando este 7 de julio Y también tenemos lo que sería ya se filtró en otras regiones que llega este 2 de julio Lo que es la MP40 cromática que tiene velocidad de disparo y también penetración de armadura Todo esto con la temática del sexto aniversario que Garena ya esta nueva skin de MP40 Lo estaría confirmando este martes con la nueva agenda semanal Así que esa gentita novedad es que llegaron el día de hoy a diferentes regiones También tenemos nuevas novedades este 7 así gentita 7 de julio va llegando lo que sería la caja sorpresa del evento Reúnete por el premio y por ahí ya se filtró en otras regiones lo que es la región de Brasil Que la caja cuando tiene diamantes te puede tocar diamantes te va a poder tocar oro Y también llega con unos tickets especiales dorados que sirven para girar evento de diamantes Así que gentita esta semana básicamente todo este mes de julio tenemos buenas recompensas Incubadora 3 en 1 diamantes gratis o tickets dorados que sirven para girar evento de diamantes Tenemos también lo que sería la actualización de trajes de la tienda de intercambio por cubo mágico Así que más detalles el día de mañana con un nuevo video No olvides suscribirte, comentar tu ID en el video que está en el primer comentario fijado Para estar participando por diamantes gratis el día de mañana Un saludo verdad personas y nos vemos en un próximo video Chau ahí Chau! Gracias por ver el video.